¡Hola saltarines! Bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta Hoy vamos a hacer una receta bastante típica en Galicia Vieiras a la gallega, espero que os guste Para preparar 6 vieiras vamos a necesitar 2 cebollas picaditas, 90 gramos de taquitos de jamón serrano 1 vaso de vino blanco, 6 vieiras, 2 cucharadas de pan rallado, 2 cucharadas de salsa de tomate casera, aceite de oliva y un poco de sal En una sartén ponemos un poco de aceite de oliva y cuando esté caliente vamos a echar la cebolla picada para sofreírla Rehogamos bien la cebolla con el aceite y añadimos una pizca de sal para ayudar a que se sofría Dejaremos que se haga a fuego lento para que no se queme Cuando la cebolla haya cogido un color doradito añadimos los taquitos de jamón serrano y dejaremos que se hagan con la cebolla durante aproximadamente 2 minutos Añadimos el medio vaso de vino blanco, removemos y lo dejaremos a fuego medio hasta que se evapore el alcohol Que será aproximadamente a los 5 minutos Cuando se haya evaporado añadimos la salsa de tomate casera o de compra pero de estilo casero y dejamos que se haga durante aproximadamente 10 minutos Pasado el tiempo comprobamos el punto de sal y añadimos si fuera necesario, lo retiramos del fuego Colocamos las vieiras a las que les habremos quitado el exceso de agua en la bandeja del horno y ponemos la mezcla que hemos estado haciendo sobre ellas Añadimos un poco de pan rallado sobre todas ellas Añadimos un poco de pan rallado sobre todas ellas Durante aproximadamente 15 minutos a esa misma temperatura Espero que os haya gustado y nos vemos el jueves en la próxima receta Y si te ha gustado dale me gusta, comparte la receta, suscríbete gratuitamente a mi canal y sígueme en mis redes sociales También puedes dejarme tus propuestas para próximas recetas en los comentarios ¡Gracias! Música